Hola, hola equipo, buenos días. Por acá yo va Hernández saludándole. El día de hoy le voy a enseñar a utilizar la tarjeta virtual para gastar mis criptomonedas que me ofrece HyperPay. Ya días atrás se me habían solicitado que hiciera un video en vivo mostrando cómo gastar mis criptomonedas. En la wallet descentralizada de HyperPay nos da una wallet descentralizada donde dice Web3 que acá lo podemos importar a cualquier otra wallet así como Metamask, como otros wallet, etc. Yo uso HyperPay. ¿Por qué uso HyperPay? Porque en el área de la wallet descentralizada donde dice Custody aquí me da la opción de que yo pueda adquirir una tarjeta de débito prepago en virtual para que yo pueda gastar mis criptomonedas en cualquier lugar donde yo desee. Así que hoy vamos a hacer una prueba. Acá tenemos $2.97 y voy a pagar el hosting que tengo un dominio que es este de proveedores chinos, otro negocio que yo tengo. Lo voy a pagar ya que ahora me vence. Así que vamos a hacer el pago de esto. Primero lo que vamos a hacer es transferir dinero a la tarjeta. Si le doy clic acá donde están los $7.66, acá me aparece esta wallet, es la centralizada, donde acá sí tenemos que hacer nosotros un QAC, registrar con nuestros datos, porque obviamente no es tarjeta anónima. Por lo tanto, pues acá donde dice Funding aparece $4.27, Investment aparece $31, HyperCard, esta es la tarjeta, aparece en los $2.97. Así que voy a ingresar acá donde dice HyperCard y si usted se fija, pues aquí aparece la opción para que usted pueda aplicar a las demás tarjetas, ya sea física u otra virtual. Y acá se puede también hacer directamente los exchanges, los depósitos, etc. Así que bueno, vamos primero a recargar la cuenta. Nos vamos a donde dice Funding, aquí vamos a agregar los fondos, porque al momento de recargarla de acá es donde nos pide a nosotros directamente que tenemos que recargar. Me voy donde dice USDT, que voy a enviar USDT, la tarjeta la voy a recargar con USDT, automáticamente se me convierte a dólares. Entonces, ya estando acá, es que se afirma las transacciones que yo he hecho, le damos clic bajo la red donde dice Recibir. Acá seleccionamos el tipo de red, aparece TRC20, ERC20 de Ethereum, la red de B20, que es la red de Binance Smart Chain, entre otras más. Pero, a nosotros la que nos interesa es la primera, que es la TRC20. Así que acá está la dirección, la voy a copiar y acá voy a enviar el dinero. Me voy a mi cuenta de Binance. Aquí les voy a enseñar de una vez, para que ustedes vean en vivo, cuánto cobra de comisión, cuánto me queda, cuánto voy a pagar, para que ustedes vean los porcentajes. Bueno, voy a hacer Retiro en Binance. Me voy a USDT, le doy en Retirar, tengo 18.68. Le doy clic en Enviar a través de una red cripto. Acá, donde dice Dirección, acá tengo que pegar la dirección donde voy a enviar. Yo siempre me fijo en las primeras letras y en las últimas, para no evitar errores. Esta es TPXW. TPXW, perfecto, estamos bien. Luego, ya estando acá, elegimos la red. Recordemos que seleccionamos la red de Tron TRC20. Acá está. Le damos Confirmar. En Cantidad, le voy a enviar todo, máximo. Y luego le damos clic en Retirar. Retirar. Muy bien, entonces en este momento ya me parece que el Retiro está procesado con éxito. Ahí me parece que está procesando. Me voy a mi Wallet de HyperPay, donde tengo la tarjeta. Y acá vamos a ver el historial. Acá en el historial nos tiene que aparecer la transferencia que acabamos de hacer en este momento. Solo tenemos que esperar unos momentitos. Como podrá ver acá tengo 94 centavitos nada más. Así que estamos esperando que le dé el OK en Binance para poder, ahí está. Ya como ustedes pueden ver, ya me aparece acá que aparece pendiente 17.68. Ya que recordemos que Binance, la red de Tron, cobra un UST. Así que ya esperemos unos segunditos para que se apruebe. Listo, ya está lista. Ya me aparece acá en mi cuenta completado. Ya me aparece en 18.63. Lo que vamos a hacer ahora, nos vamos a ir directamente a cargar la tarjeta. Recordemos que la tarjeta está en el área acá donde dice Custody, que es la Wallet centralizada de HyperPay. Entonces, ahora me voy a cargar la tarjeta. ¿Cómo ingresamos? En la parte de abajo nos aparece HyperCart. Así que ingresamos en la parte de acá. E ingresamos dándole clic donde está nuestra tarjeta, que yo ya la he solicitado. Hay que tener un mínimo de 15 UST para poder solicitar la tarjeta. 15 o más, ¿verdad? Pero ese es el mínimo que se pide. Entonces, luego ya estando acá, que aparece como por haber mi nombre, el número de tarjeta y otros datos que son privados. Que después se los voy a mostrar. Le damos clic donde dice Depósito. Estando acá en Depósito, en la parte de arriba nos especifica que criptomoneda nosotros queremos depositarle a la tarjeta. Como podrá ver acá, ahí UST está predeterminada y me aparecen los 18 dólares que yo tengo ahí. Así que si le damos clic donde dice UST, ahí nos aparecen las demás criptomonedas. Si usted tiene, por ejemplo, Ethereum, es acá. Si tiene Bitcoin, selecciona Bitcoin. UST, BNB, EX, RP, DOJ, BUSD, etc. Hay un sin fin. Hay bastantes opciones para que usted pueda recargar su tarjeta. Bueno, volviendo al tema. La cantidad a depositar que le aparece en la parte de acá. Vamos a escribir 18.63. Vamos a escribir 18. Muy bien, entonces me están cobrando acá de FI 36 centavos por recargar los 18 dólares para que usted tenga eso en mente. Fíjese por favor acá donde está la flechita. Ahí dice FI 36 centavos. Es decir, si yo recargo 18 a mi tarjeta, tengo que tener por lo menos de 38 centavos más. Y el máximo para cargar la tarjeta cada vez que usted ha dado una transacción, el máximo son 5 mil dólares. 5 mil dólares es lo máximo que usted puede recargar la tarjeta por transacción. Entonces luego que ya tenemos seleccionado esto, le damos clic en confirmar. Acá está, le damos OK. Un segundito, voy a poner el password. Ahorita ya está listo. Y me dice depósito exitoso, confirmado. La verdad que en 24 horas aproximadamente nos va a vamos a recibir directamente el dinero. Cuando yo he hecho el trámite, pues no demora más de unos pocos minutos. Así que bueno, ahorita son las 6 y 15 de la mañana. Voy a esperar y voy a poner pausa el video. Voy a esperar a recibir el dinero. Y luego pues les voy a mostrar. Acabo de revisar en este momento, si se fija, eran las 6 y 16. Un minuto ha pasado cuando ya tengo 20.96 en mi tarjeta. Así que en la parte de arriba ustedes pueden ver en la esquina superior derecha. Acá pueden ver el historial. Vamos donde dice transacción history. Historial de transacciones. Y acá nos aparece pues lo que acabamos de hacer. En este caso aparece de las transacciones que hemos hecho. Acá aparecen los pagos que hemos hecho. Aquí yo he hecho ya pagos, etc. Pagos a otro con mi tarjeta. Y aparecen pues directamente los 17 y pico que ya están disponibles en mi tarjeta. Aparece procesando, pero pues ya llegaron. Así que voy a hacer la prueba entonces ahora de pago. Me voy a mi Havana Hosting. Y acá como podrán ver, pues acá tengo el dominio. Le doy clic en pagar con tarjeta de crédito. Le doy clic en pagar para que ustedes vean cuánto tengo. Y cuánto me van a descontar acá 17. 17.17 y centavos. Y acá tengo 20.96. Entonces vamos a seleccionar la tarjeta. Voy a poner pausa el video mientras agrego el código. Les quería explicar el código este que aparece acá. El código CBC o CBCCBB o CBC2. Es el código que aparece en la parte de atrás de las tarjetas. De tres dígitos. Para averiguarlo le vamos a dar clic acá donde dice Complete Information. Información completa. Así que le damos clic ahí. Y nos aparece que nos pide el password de seguridad. Una vez ingresando el password nos va a dar todos los datos de la tarjeta. Para nosotros poder agregarlos pues a donde vayamos a pagar. Ok. Y ya está listo. Acá están ya los datos de mi tarjeta. Con esta tarjeta pues como les vuelvo a repetir es una tarjeta Visa. Aceptada en cualquier lugar donde acepten Visa. Cualquier sitio web online donde acepten Visa. Así que bueno voy a completar la información. Y le voy a dar clic donde dice hacer el pago. Son 17.95. Recordemos 17.95 los que tengo que pagar. Y en la tarjeta tengo veamos 20.96. Así que le damos clic en hacer pago. Vamos a esperar. No me salgo de esta pantalla hasta que se complete. Y listo. Como podrá ver acá me dice que su pago fue exitoso. Ya pagué pues con mi tarjeta el hosting de mi sitio web. Ahora si me voy a revisar acá la tarjeta. Ya parece que ya se descontó lo que el pago que yo acabo de hacer. Ya quedan 2.83. Excelente. Entonces ahí podemos ver en nosotros. Cuánto me descontó. Vamos a ver a transacciones. 17.99 fue que fue el pago. 17.99. Acá estaba revisando en la calculadora. 20.93 que es lo que tenía. Menos 17.99. Me quedarían 2.94. Y me quedaron 2.83. Como podrá ver por la transacción. Son 10 centavitos. Que me acaban de cobrar. Y pues ya solventé mi deuda. Ya mi dominio ya está online. Otra vez activo. Y así puede pagar usted en cualquier lugar que usted quiera. Así que bueno. Abajo de este video pues le dejo el link. Pues de mi grupo de Telerand. Por si usted tiene alguna duda. Y hay un tema. Hay videos. Tutoriales. Que yo he hecho. Este es un ejemplo. Acabo de dar un ejemplo de que. Cuánto cobra la tarjeta. Por hacer las transacciones. Por recargarla primero. Y luego por hacer las transacciones. En resumen. Por recargar 18 dólares. Me cobraron 36 centavos. Para que usted se haga una idea. Si usted recarga. 36 por ejemplo. Le van a cobrar como 60 centavos. Y así. Todo equitativo. Y por. Por hacer el pago. Me cobraron 10 centavos. Para que tenga pues una idea. Que de lo. De lo. Super bueno que es. Que es Hyperpay. Con su tarjeta. Con su tarjeta virtual. También hay un sistema. Si usted tiene equipo. Si usted quiere recomendarla. A su equipo. También lo puede hacer. En la parte de acá. Donde dice. Rebate. Ahí aparece pues. Directamente. Los niveles. Que usted puede. Desde comisiones. Que usted puede ganar. Acá. Usted va pasando niveles. Ahorita yo soy B1. Y así. Va a ir ganando recompensas. Cada vez que vaya subiendo de nivel. Y va a ir ganando. Va a ir subiendo los porcentajes. De lo. De lo que. De comisiones. De lo que su equipo. Haga con su tarjeta. Con la tarjeta de cada quien. Así que bueno. Mi nombre es Joao Hernández. Les recomiendo siempre. Esta. Esta tarjeta. Y esta wallet. Que se llama Hyperpay. Les dejo el link. La única. La única forma de registrarse. Es por medio de un link de referido. Así que por ahí. Les dejo la información. Saludos. Les dejo la información.